como escuadra, es decir, el Orn, bueno, puede ser un poco más tranquilo, más que desconozco a lo que yo quería ver o esperaba ver. Sí, esperábamos un poco más de agresión en el juego temprano. Se va a mantener bien en contra de Wonder, pero aquí está respondiendo Yankos. Quiere alcanzar ahora a Sword, no sabe que está ahí. Ahora sí, se da cuenta, tiene que utilizar el destello, se mueve muy bien con el Rappel, ya no tiene forma de escaparse, lo quiere atacar, llegaría al destello, la primera sangre en el carril superior de Wonder. Esta Wonder con su definitiva disponible, Sword todavía no tiene el Dominus, aquí logran alcanzarlo bajo torre, mucho castigo, lo alcanza, ahí llega la cabra, Yankos logra escaparse, sería el segundo. Aquí está llegando Perkz, puede ser alcanzado por Legend, lo obligan a utilizar el destello, está llegando Mikix, está llegando Yankos también, puede forzar una pelea en contra de este Nautilus, logran alcanzarlo, es mucho el daño, lo acaban, lo destruyen. Griffin no esperaba que los engancharan. Pero está llegando Tarzano al carril superior, quieren alcanzar a Wonder, que intentará escaparse, está el Dominus de Sword, lo dejan demasiado abajo, tendrá que correr por su vida, es mucho el castigo de Rappelacas de la torre, mientras que sigue la presión en el carril superior, una onda de choque para dejar fuera a Chovy, mientras llega Yankos a ayudar a su compañero, llega con una excelente definitiva, Chovy puede llevarse el asesinato, va aquí a acabar con Caps, último golpe, logra responder. Para tener rápidamente esa indemnización, y aquí vamos a ver la ProView, al final me gusta mucho también el control que tienes sobre un campeón, en el cual conoces cuáles son sus puntos más fuertes, porque en principio, el daño de Griffin, es precisamente esta selección de Kaisa, que logre escalar y que se convierta en un inconveniente. Ok, hay problemas en el carril superior, el muro de la tejedora corre por su vida, pero llega el desplazamiento de Tarzán, movimientos. Dividido la cantidad de recursos, ojo. ¡Ay, problemas, lo alcanzan! 30 segundos, es que le das libertad a Chovy de poder empujar, cuidado con Perks. Problemas con Perks, ¡no! Lo mueven a través del muro, lo van a acabar, lo destruyen, tenía... En este momento Perks también está en una muy buena situación. ¡Oh, Chovy contra Wonder, lo van a alcanzar entre dos jugadores! Llega Jankos también, pueden alcanzarlo con mucho control, doble teleportación, mientras un llamado a Dios de la Forja, lo deja mal parado, excelente, definitiva, logra responder con un destello, Sord se quiere llevar la vida a Jankos porque se mueve también Viper, destello inmediato, intenta llevarse el asesinato, destello también, logra comprar tiempo, logra comprar tiempo, corre Jankos, pero doble asesinato para Viper, corre por su vida, espada Zenith, que no logra alcanzarlo, pero Perks responde demasiado bien, ahí está llegando Sord, se escapa, pero es un doble asesinato para el tirador de G2, esto les va a abrir el mapa, esto les va a permitir llevarse la segunda torre del carril inferior, pero siguen, siguen peleando, no les importa lo que pase en el mapa, lo acaban, mira cómo destruyen, hasta la Forja que alcanza a dos jugadores, gran trabajo de Miggis para adelantarse, alcanza a Viper, onda de choque que no le logra dar a nadie, tiene una ignición encima Viper, una ignición encima, logra salvarse, pero llega también un excelente movimiento sísmico de Tarzán, llegan en contra de Sord, la pared lo levanta, utiliza el cronómetro, muy bien parada la escuadra de G2, quieren llevarse lentas también, qué pasará con Viper, creo que este va a ser el fin doble asesinato para Caps, matarán a Viper, ahí está el daño de Perks, las cosas para G2 se mueven demasiado bien, quieren alcanzar ahora, no se puede ir Tarzán, lo van a derribar sin problemas, aquí está el daño, aquí está el castigo, y F por Tarzán, pero se escapa, alejense utilizando su línea de dragado, corre por su vida Sord, aquí está llegando la llamarada solar, pero van a tener que escapar, alcanzarían con la línea de dragado a Wonder, corren pero los dejan en una posición incómoda, problemas para Chovy, lo van a derribar, Perks es imparable ahora. Lo van literalmente a derretir, igual quieren ir directamente a por este inhibidor, para tener un poco más de tranquilidad sobre el empuje, el carril superior está totalmente a su favor. ¡Ay! ¡Ay, onda de choque! Mira cómo los acaban a todos otra vez, dos asesinatos para Perks, sería uno más para Jankos, responde la escuadra de Griffin, no va a responder, no tiene cómo responder, las oleadas están chocando, todo está cayendo, se van mostrando mejor, Caps en medio de la pelea, quisiera llevarse a Viper, logran obligarlos a bajar a su fuente, no pueden escapar los jugadores de Griffin, y esta partida, la primera del grupo A, la van a asegurar los jugadores de G2, Europa por arriba en el marcador, van a llevarse ahora la victoria, y dejarán a Corea.